En articulación con las autoridades disciplinarias encargadas, la alcaldía decretó desde el 17 de septiembre la restricción de toque de queda para menores de edad en el sector de Manila, Provenza, el Parque del Poblado y el Parque Lleras, zonas en las que se encuentran los principales restaurantes, bares, discotecas y demás comercios nocturnos de la ciudad. En el contexto inicial es que nuestro alcalde en su plan de gobierno y ya hoy plan de desarrollo hizo un compromiso con todas las agremiaciones y comerciantes del Parque Lleras y la Comuna 14 y cumplimiento de ello entonces el alcalde pide el decreto 737 que inició entonces con el toque de queda en el Parque Lleras y otros lugares de la Comuna 14. ¿Qué se quiere hacer allí o qué pretende la administración realizar? Una gran transformación del Parque Lleras no solamente física sino también integral y específicamente en este momento con el toque de queda queremos combatir el abuso sexual de nuestros menores y por eso le pedimos a todos los padres de familia que estén pendientes de sus hijos en esta zona no vamos a permitir menores de edad desde el pasado 17 de septiembre hasta el 31 de diciembre entre las 7 de la noche y las 5 am del otro día. En esta zona se está librando una lucha directa contra el abuso sexual y la trata de menores así que medidas como estas buscan recuperar este espacio de la ciudad y contribuir a la transformación del Parque Lleras de forma integral abortando lo social, el urbanismo y lo económico. Esta decisión se tomó por solicitud de los comerciantes del sector que han pedido la ayuda por parte del gobierno municipal para la remodelación del padre. Se vienen haciendo diferentes intervenciones por parte de las diferentes dependencias para lograr que el Parque Lleras y algunos lugares de la Comuna 14 Poblado sean un lugar referente de ciudad y para el mundo y podamos reactivar la economía y que Medellín siga siendo innovadora en la reactivación económica y de manera segura. Dentro del decreto se restringe la circulación de menores sin la compañía de sus padres o representante legal en un espacio público y o en lugares que estén abiertos en las horas de la noche en este sector. Sí, los menores que se detectan en estas zonas son llevados ante la autoridad administrativa competente para eso se cuenta con policía de infancia y adolescencia y comisarías de familia de permanencia que están atendiendo ya en la ciudad 24-7 también. Se espera que durante esta medida que va hasta el 31 de diciembre de este año el ICBF y la Policía Nacional empleen recursos para la verificación de la documentación de los menores de edad que permitan consultar estos documentos y leer las huellas dactilares.